Voy a cantar un corrido A donde gana Le voy a dar lo contendido De Don Jacinto Pastrana Entró de gallo a su pueblo Y va ganando la lana Entró de gallo a su pueblo Y va ganando la lana Ay, le dice Don Jacinto Arrayante, yo soy tu amigo Quiero que hagas un favor Que te hagas a mi partido Ay, me pagan diez mil pesos Por la vida de Aquilino Ay, me pagan diez mil pesos Por la vida de Aquilino Cuando iban en el camino Hicieron una promesa Si matamos Aquilino Vamos a brindar cerveza Si matamos Aquilino Vamos a brindar cerveza Música Música Llegando a San Nicolás Preguntan por los muchachos Con el que se saludaron Con el amigo Martín Pacho Que sueltan en la cantina Seguro que están borrachos Que sueltan en la cantina Seguro que están borrachos Música Ahí le dice la mesera Quilino que te ha pasado Música A mí no me pasa nada Nos cayeron los contrarios Ahí le han tirado a Martín Seguro que le han pegado Ay, le han tirado a Martín Seguro que le han pegado Música Ay, le dice la pasito Ahora ya antes de tempranito Música Ya no me tires Quilino Yo soy tu primo hermanito Música Ya no me tires Quilino Música Yo soy tu primo hermanito Música Ay, le dice Quilino Música Tirándose una risada Música Y esa sangre de Martín Para mí está bien vengada Para mí está bien vengada Esta sangre de Martín Para mí está bien vengada Música Para mí está bien vengada Ya me voy a despedir Con gusto y bastante gana Música Música Ya le ven lo contenido De Don Jacinto Pastrana Entró de gallo a su pueblo Música Y va ganando la lana Entró de gallo a su pueblo Música Y va ganando la lana Música 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 Música